No quieren que gane, que salga bonito los sábados Me tiran las malas, sigo por encima solo que les duele No quieren que gane, no, no quieren que gane, no No quieren que gane, no, me tiran las malas, sigo por encima solo No quieren que gane, no, pero si rápido relámpago Ya es mucho tiempo que hay que poner juego y es tiempo de dármela, dármela Tira la pista pa' masacrártela, te cambia tanto fue no sabes pa' dónde vas Vomitando letras estúpidas, ninguno de ustedes se comparan Oh, ten piedad, Lito, por favor, tú ten piedad De todo el que me mira mal, de todo el que me desea mal Oh, ten piedad, Lito, por favor, tú ten piedad Guía los bien en la oscuridad Si me desea mal se te multiplica No quieren que gane, que salga bonito los sábados Me tiran las malas, sigo por encima solo que les duele No quieren que gane, no, no quieren que gane, no No quieren que gane, no, me tiran las malas y todo No quieren que gane, pero son mis planes, quieren que lágrimas derrame Quieren que me cuelguen el libro en la vida, pero voy a pasar el examen Se molestan verme subiendo y los veo ellos decayendo No quieren grabar con el nene porque los paseo y es cosa que entiendo Llegó el nene de la nueva y siempre está nueva en la suela Seguimos viajando, el mundo duela, que le duela, que le duela A mí no me venga con fronte, a mí no me venga con corte Cada mi dj.b. Corita, tiene más estampas en su pasaporte No quieren que gane, no, que salga bonito los sábados Me tiran las malas y yo, sigo por encima solo que les duele No quieren que gane, no, no quieren que gane, no No quieren que gane, no, me tiran las malas y todo Quieren que gane y yo, salga bonito los sábados Me tiran las malas y yo, sigo por encima solo que les duele No quieren que gane no, no quieren que gane no No quieren que gane no, me tiran la mala y todo Gracias por ver el video